Este es el estilo sombrero de San Juan Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa y el corazón me destrozas Creía que tú eras una persona con quien podría contar Me equivoqué buscando otro amor y yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona con quien podría contar Me equivoqué buscando otro amor y yo vuelvo a empezar Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo No quedará bien cuando recuerdo esos dulces momentos Desde que me piense que tumbaba tu piel con tanta atracción Vete ya En mi mente y mi corazón ya no existes A ningún día tendrás que pagar el dinero que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Si, si, si Este es el estilo sombrero de San Juan Este es el estilo sombrero de San Juan Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa y el corazón me destrozas Creía que tú eras una persona con quien podría contar Me equivoqué buscando otro amor y yo vuelvo a empezar Vete ya Vete ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo No quedará bien cuando recuerdo esos dulces momentos El que me piense que tumbaba tu piel con tanta atracción Vete ya Vete ya En mi mente y mi corazón ya no existes A ningún día tendrás que pagar el dinero que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Este es el estilo sombrero de San Juan El que no pasa de moda Tropical Records Gracias por ver el video